Áreas y perímetros La primera que hay que ver es la que viene aquí, la de rectángulo, que es el área y que es el perímetro. ¿Y para qué sirve? No, es que las matemáticas no valen para nada, es que las matemáticas es una porquería, no valen para nada. Pues si yo tengo un campo y lo tengo que vallar, tengo que saber los metros de valla que tengo que comprar. Y para eso calculo el perímetro, que son los metros de esto, más esto, más esto, más esto. Perímetro. Perímetro, en general, en la suma de los lados. Suma de los laditos. Os voy a decir algo que tenía, toma, arriba 7, arriba 7 y abajo 7. A la derecha 2 y al otro lado, y a la izquierda 2, se suman las 4 partes, ¿no? Sí. ¿Y el área para qué sirve? Pues para que los futbolistas puedan jugar fútbol. Ahora están cambiando la hierba del Carnot, pues si tienen que cambiar la hierba del Carnot, tienen que pedir, oye, que necesitamos tantos metros cuadrados de hierba. Y como lo miden, calculando el área, el área es lo que ocupa. Y es una medida, el área es la superficie, que es como no decir nada, porque es un sinónimo. La superficie que ocupa algo. Y la medida puede ser en metros cuadrados, en unidades cuadradas, siempre. Entonces hay fórmulas para estas cosas. El perímetro. Si el lado grande este es A y el lado chico es B, el perímetro es 2A más 2B. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es A y esto es A. A más A, 2A. Y B más B, 2B. ¿Vale? Y el área es base por altura. A por B. Si queréis poner B y A, podéis poner B y A. A mí es que me da igual. Entonces, si yo tengo un campo de fútbol, como he dicho, que mide de largo 110 metros y dan 60 metros, el perímetro sería 2 por 110 más 2 por 80. Hay que poner las unidades, metros. Y el área es base por altura. Y el área es base por altura. 110 por 80. 8.800 metros cuadrados de hierba. ¿Qué pasa? eso dais borro? como os digo esto es mecánico yo salía de clase con esto aprendido no me lo tienen que explicar el cuadrado el cuadrado como un rectángulo que tiene los cuatro lados iguales le llama L al lado el perímetro es cuatro veces el lado y el área es lado al cuadrado porque es cuatro L porque L más L más L más L cuatro L y esto sería L por L L cuadrado entonces si yo tengo una piscina de cinco metros de lado y tengo que vallarla para que no se caigan los niños tener cuidado con las piscinas pues el perímetro sería cuatro por cinco veinte metros y el área cinco al cuadrado veinticinco metros cuadrados eso es pim pam pim pam que no tiene que no tiene por logramos para el logramos es una figura que tiene dos lados paralelos y otros dos paralelos este es paralelo con este este es paralelo con este y para saber el área y el perímetro me tienen que dar para saber el perímetro de este lado y este lado para saber el área además me tienen que dar la altura vale, entonces le voy a llamar a este lado A a este B y a este H perímetro sería igual que el de rectángulo porque realmente es un rectángulo solo que tumbado y lo pongo recto es un rectángulo y el área E va a ser por altura entonces si tengo una piscina que le hago de forma especial porque yo quiero así el perímetro sería 6 y 6, 2 por 6 y 5 y 5, 2 por 5 22 y el área base por la altura la base es 6 por 4 y el área otro Otro, el rombo, el rombo es un paralelogramo, tiene dos lados paralelos, este con este y este con este, y para medir el área hay que medir, esto que es la diagonal menor, y esto que es la diagonal mayor, y para saber el área de esto me voy a explicar una cosa, yo es que he tenido muy buenos profesores, pero José Luis, esto es como un rectángulo, lo veo o no, es así lo veo, esto mide la diagonal mayor, y esto mide la diagonal menor, y si te fijas, de coger el rectángulo le quitas la mitad, le quitas de aquí la mitad, de aquí la mitad, de aquí la mitad y de aquí la mitad, así que el área es la diagonal mayor por la diagonal menor, que sería el área de este rectángulo entero menos la mitad, que se lo ha quitado, entre dos, y para saber perímetro me tienen que dar lado. por ejemplo, otra piscina, le hago en forma de rombo, cuando sea millonario la haré, esto mide cinco, esto mide os, ¿cuál sería el área? pues la aracería, diagonal mayor os, por diagonal menos cinco, partido dos, veinte, y el perímetro, tengo que saber lado, luego veremos una manera de calcular lado, como supone que es seis, cuatro veces lado, toma, qué bonito, esto eh, esto es la figura, a mi me encanta, borro, el rombo, el trapecio, que es un trapecio, esto es un trapecio, tiene un lado mayor, una base mayor, una base menor, por lo que voy a dar la vuelta y apoyarlo ahí, y tiene una altura, aquí el perímetro no, porque es que no, entonces el área es, base mayor más base menor, por altura partido dos, que el perímetro es la suma de los lados, y lo dan bien, y no por nada, entonces, voy a hacer un trapecio, así, otra piscina, voy a hacer la piscina así, aquí lo pongo escalera, para que la gente baje, esto mide diez metros, esto mide seis, la altura mide cinco, el área sería, base mayor, diez, más base menor, seis, por altura, cinco, partido dos, son 40, como lo hago tan rápido, porque yo no divido, primero, sumo, dieciséis entre dos, ocho, por cinco, cuarenta, la más famosa del mundo, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es la más famosa? El triángulo Triángulo Siempre lo puedes ver, como si cogiera un rectángulo y quitaros la mitad, este trozo, con este trozo, lo mismo que este trozo, entonces el área es, como el área de rectángulo, pero partido entre dos, venga, una piscina triangular, de base, seis metros, y la altura, que nos dibujamos aquí la altura, cuatro, El área es, la base, seis, por la altura, cuatro, partido dos, dos, y el área es, Y luego está el que le tengo que preguntar A la gente todavía de basierato que no se acuerda Todavía se le tengo que preguntar ¿Borro? Bueno Pero esto lo habéis dado un sexto No sé si os acordáis No, no Porque no se acuerde es que no han pasado por la cara ¿Vale? Que esto mucho se pasa a la gente por la cara No importa si sabe o no, da igual Tú pa'lante ¿Vale? Entonces Bueno, si no lo sabéis ninguno, no os acordáis Ya sabéis por qué ¿Vale? Yo creo que hay que ser un poquito más Estricto con la gente Si no te lo sabes, te vas a quedar hasta que te lo sepas No importa si te lo sabes o no Vamos para adelante ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? No La longitud ¿Cuál es la longitud? Una vez se la sabe ¿Veis? Cuando os digo que no lo sabéis Estáis aquí por algo Estáis aquí por algo Cuando aprobáis Aprobáis Simplemente No penséis que sabéis todo Y no habéis superado las expectativas Para nada O sea, sabéis la mitad de lo que tenéis que saber Y de la mitad Luego os acordáis del 10% Entonces luego se os piden cosas O se os explican cosas Que ya se han dado Y no os acordáis Porque estudiáis para aprobar No para aprender Estudiáis simplemente Y exclusivamente Para aprobar un examen Entonces cuando tú estudias Para aprobar Os pasa lo que os pasa Y te suspendéis Si estudiarais para aprender Aprender significa Viene de aprender Que escoger Coger las cosas Y quedárselas a uno Otros gallos cantarían O estaría ahí aquí ¿Vale? Primero se aprende Y luego se aprueba Se aprueba Se saca un 10 Directamente Y se aprende Y cuando aprende La consecuencia de aprender Que saca un 10 ¿Y esto? Algo falla Bueno o algo falla O el sistema está muy bien Y vosotros falláis Ya eso yo no sé El caso es que No lo sabéis Y no lo sabéis Sí Pero vamos a ver Si no lo supieren ustedes Pero es que llega Tercero de esos Tampoco lo saben Llega cuarto Tampoco lo saben Y es una cosa Que se va repitiendo ¿Vale? Y algunos dirán No es que la mayoría Lo saben Bueno Muy bien Pero es que yo quiero Que lo sepan todos Igual que todos Saben manejar un móvil Pues yo quiero Que todos sepan La fórmula No creo yo Que nadie Me vaya a crucificar Porque haré Que todos sepan Las cosas Todos comen Todos duermen Todos tienen una casa Todos Todos tienen que saber Las obligaciones Son importantes La longitud De la circunferencia ¿Vale? Esta es la tuya Esta es tuya ¿No? Estaba aquí Esta ¿Eh? ¿Y la tuya? ¿Que te dejaste la tuya aquí? ¿Pero esta es la tuya o no? ¿Y dónde está la tuya? ¿Que no tiene? ¿Que dónde está tu calculadora? Pues tiene que comprar una ¿Vale? O cuando salga Te va la zambra Y te compra una Don Pierre ¿Y el área es? Tú miras Este Y lo pasas Aquí encima Pierre El área es cuadrado ¿Cómo? ¿Que R? La R no La R es radio ¿Qué tiene que dar? Entonces Si yo hago una piscina Circular De 4 metros de radio La longitud De la valla Que tendría que comprar Sería 2 por pi Por 4 25,13 metros Y el área ocupada Sería Pi Por 5 El cuadrado Que se puede hacer Con la calculadora El tirón Si Pi Por 5 Y aquí hay XO Y da 78,54 metros cuadrados ¿Pero si tu calculadora No tiene El número de bis? ¿Lo puede ser más guante? Si la tiene Si Arme caso Very good Bueno D ¿Qué? Gracias.